Espero que estos consejos te puedan ayudar La papaya es una fruta tropical muy popular Popular, 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 popular Piña, higo y manzana, que rica La papaya es una fruta tropical muy popular ¡Sufrimiento! ¡Sufrimiento! ¡Es que me han quitado mi merienda! Bueno, nunca, nunca, nunca lo hagáis con una piña Yo casi me muero La papaya es una fruta tropical muy popular Popular, 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 popular La categoría es... La papaya, la papaya ¿Por qué no te callas? En la tele, o te mueves, o te mueres ¡En la tele! ¿Cómo estás? ¿Encantado? De momento, esto te ha servido ¡Papalapapapa! ¡Papalapapapa! Gracias por ver el video.